Quiero invitarte A bailar Quiero que bailemos una comedia, una pieza Algo que a vos te guste y a mí no me pesa Porque es de los ochenta Quiero viajar en el tiempo junto a vos Fluyendo lento mientras que bailamos un ratito más Las cosas van a decir Esas rolas cuando te acerques a mi boca Quiero invitarte a bailar Música de los ochenta Y hacemos una fiesta Quiero viajar en el tiempo Poder bailar un lento Besarte un poco y sin demora a bailar Pero a vos es bailar Me importa poco el que dirá No me gusta esperar Que el tiempo cambie Para bailar Porque quiero Quiero invitarte a bailar Música de los ochenta 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 Música de los ochenta